El medio del espectáculo se solidarizó con Fernández del Solar cuando se supo, en 2012, que padecía linfoma de Hodgkin, cáncer. Ese no solo fue un año difícil para él en el tema de su salud, sino que su relación con Ingrid Coronado se vino abajo. Las cosas comenzaron a ir mal cuando Fernando fue al médico con un síntoma de fatiga que tenía con acciones sencillas como caminar. Afortunadamente Fer salió de esa, y cuenta para la cuchara WTV qué fue lo que pasó en su matrimonio con Ingrid, la mamá de mis hijos y yo, no pudo con esto. Gracias a Dios mis hijos lo tomaron muy bien. Sabían que papá estaba enfermo y que a veces no podía jugar. A veces llegaban en las noches y solo se acostaban a mi lado mira, el dealer de Demi Lovato y la relajada entrevista que da cuando lo encuentran en 2015 iniciaron el proceso de divorcio que podría terminar girando a favor de Fernando, pues Ingrid faltó a una de las citas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia. Ingrid al parecer se, niega que ambos se dividan las propiedades que tienen cada uno al 50%, relata Publinaus. Polémica, Carla Panini hace enfurecer a usuarios por la foto que subió de su bebé. Afortunadamente la enfermedad ya quedó superada, y el argentino responde a su estado actual, al estilo de Juanga, lo que se ve no se juzga, diría el Juanga. Vamos ya estamos fuera, totalmente fuera. Una vez al año voy a hacerme unos análisis de sangre pero ya nada más es como previsión nada más precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!